Buenas tardes, señores, señores, colegiados, colegiadas, vecinos y vecinas, porque hay vecinos de aquí al lado que vienen de vez en cuando aquí, no sé si aquí hay algún, pero vienen los vecinos de por aquí, porque ahí está muy bien. Hoy damos comienzo al segundo acto y último que este colegio ha hecho dentro de lo que es la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia, como casi todos ustedes sabrán, publica todos los años un programa, un boletín entero con todos los actos que hay de Semana de la Ciencia, pero este año, en fin, valga la expresión, han sido tan listos que publican todos los actos de la Semana de la Ciencia, pero sin decir quiénes son los ponentes de ninguno, con lo cual uno no sabe a quién viene a escuchar. Es increíble, ¿no? Es increíble. Porque no es lo mismo que te digan que viene la Filarmónica de Berlín dirigida por mí o dirigida por Herbert von Karajan. O sea, es la diferencia de ese calibre, ¿no? Con lo cual, yo, de verdad, soy muy crítico con esa divulgación que han hecho, que ha sido negativísima, malísima. A pesar de todo ello, es muy interesante que aquí venga mucha gente a escuchar el tema, parece que les interesa el tema, y se han encontrado con que el ponente es de primera categoría. Se hubieran encontrado conmigo, pero no, es de primera categoría. Con lo cual, les agradezco a todos su asistencia, y vamos al comienzo ya al acto. Miguel de Raez es catedrático de Física de la Tierra, como dice ahí, en la Universidad Complutense de Madrid, estudió él también allí y se doctoró allí. Hizo varias estancias en Estados Unidos, tanto en la universidad del MIT, no fue el inventor de Internet, pero casi, casi. Y después pasó también a la costa oeste, que es mejor y es mucho más divertida, y estuvo en Berkeley, que también es una universidad bastante prestigiosa. Él, en fin, se tiene que ganar la vida aquí, ¿no? Entonces se hubiera quedado seguro allí, pero bueno, se tiene que ganar la vida aquí y ha venido aquí. Es la tercera vez que asiste a este colegio como ponente, y la cuarta como presente, porque también ha estado en algunas como oyente, dado que tratamos temáticas en ocasiones muy cercanas a su especialidad, y en otras que también le interesan a él. Entonces, como sabe que aquí hacemos actividades de cierto interés, pues viene también a escuchar. Algo haremos bien, supongo, el Ojeol. Él trabaja básicamente en temas de ionosfera y la atmósfera, sobre todo en relación con toda la red satelital que hay sobre la Tierra completa, y la incidencia que tienen precisamente estos temas de la ionosfera en los satélites. Un tema muy importante y un tema con muchísima trascendencia en todo el tema de las comunicaciones, que tenemos en este momento, que cada vez hay más. Él va a explicar el porqué ahora en el 2012 parece que viene una amenaza importante de tormentas magnéticas, y no lo sé si las medidas que habría que tomar a nivel doméstico, porque a nivel empresarial también ya hay empresas que están tomando sus medidas, pero a nivel doméstico, en fin, yo le preguntaré después que a nivel doméstico, ¿qué es lo que hacemos? Si encendemos la vitrocerámica, volvemos al gas natural, y son gas ahí, no lo sé. En fin, yo con ello quiero dar las gracias también a Miguel Herráez por su asistencia aquí, y por confiar en que los actos que hacemos siempre en este colegio son de mucho interés social, además de científico. Muchas gracias, Michel, y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, José Luis. Bueno, primero quiero decir que yo estoy aquí siempre me a gusto, se lo he dicho al entrar, estamos de alguna manera en nuestra casa también aquí los geofísicos, y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes. Les agradezco mucho que hayan venido, porque, bueno, es verdad lo que decía Ome de la Serna, que en Madrid a las 7 de la tarde o das una conferencia o te la dan, y ustedes han preferido en este caso que se la dé yo, y además algunos de ustedes no sabían que era yo, con lo cual me hace más ilusión, vamos a ver si al final saben que ustedes contentos o dicen, si lo yo va a saber, no vengo. Es verdad que el colegio oficial de físicos en el geoforo, y así se lo transmití a mis alumnos, que no hay alumnas que están por aquí, pues hacen actividades muy interesantes, y realmente creo que es importante que los más jóvenes conozcan esto y puedan participar de estas actividades. Bueno, sin más voy a empezar, porque me gustaría dejar tiempo sobre todo para el coloquio, porque sin ninguna duda lo más interesante de lo que podemos hacer esta tarde es levantar la caza, no matarla. Entonces yo voy a plantear una serie de cosas, y luego me gustaría que en el coloquio pudiésemos hablar de ellas. El título se llama, de la conferencia, es La tierra amenazada por las tormentas magnéticas. Bueno, es un poco periodístico, y además debía ser tormentas geomagnéticas, pero eso se quedó en la mitad cuando José Luis y yo empezamos a hablar en el verano de cuál podía ser el título. Pero bien a propósito, he puesto tormentas magnéticas, aunque lo que vamos a hablar es un poco más complejo. Tormentas magnéticas va a ser el común denominador, quizá la simplificación periodística, de una serie de realidades que vamos a ver ahora. Bueno, el guión de lo que vamos a ver es el que tiene en la pantalla, pero no se asusten porque no va a ser muy largo, yo voy a procurar ser rápido. Y el primer punto sería ver cuál es el problema que vamos a tratar hoy, y por qué lo tratamos. Entonces vamos a definir el problema. Es un problema de gran actualidad, y realmente es simplemente el incremento de la actividad solar y de las tormentas geomagnéticas, aquí ya aparece la palabra geomagnética, y segunda parte de su impacto en nuestra sociedad tecnológica. Son las dos cosas las que me gustaría detallar. Por una parte vamos a tener un fenómeno físico, que es el incremento de la actividad solar. Eso nos obliga a hablar un poco del sol, de cómo actúa, y ver la parte natural de este problema. La primera parte que hemos comentado es el incremento de la actividad solar y de las tormentas geomagnéticas. Y lo primero que me gustaría indicar es que es un fenómeno natural. Y esto es muy importante. Se enmarca dentro de la influencia del sol sobre la tierra, pero es un fenómeno natural. Es importante resaltar esto porque uno de los motivos de, diríamos, de cierta publicidad engañosa que se está dando últimamente sobre este tema, es que algunos dicen que esto es el fin del mundo, el anuncio del fin del mundo. Probablemente ustedes sepan que el año que viene, según el calendario maya, el día 31 de diciembre del 2012, se cambia de ciclo el calendario maya. No es que se acabe el mundo, cosa que dicen algunos malinterpretando el calendario maya. No, se cambia de ciclo. Pero ya, bueno, pues la gente dice que ese va a ser el fin del mundo y que esto coincide con el fin del mundo. No, esto es un fenómeno natural que, como vamos a ver, se repite cada 11 años. Lo que pasa es que ahora hay una gran diferencia en el problema. Como hemos comentado, es un problema que no es nuevo, es natural y no es nuevo. Aristóteles ya en el siglo IV a.C. hablaba en su libro de meteorología de un fenómeno que algunos consideran que es la descripción de una aurora boreal. Bueno, yo lo he leído y me cuesta ver en la descripción que hace Aristóteles o Plinio después, pues que eso es una aurora boreal, pero bueno, realmente puede serlo. Lo que sí es importante es darse cuenta de que ya en el siglo IV o V a.C. esto había constancia de que se producían fenómenos debidos al campo magnético de la Tierra. El primer fenómeno observado del magnetismo es la aurora. Son las auroras boreales y australes. Y eso parece que ya lo observó Aristóteles y probablemente Plinio. Galileo en el siglo XVII ya hace una buena descripción del fenómeno. Mayran, que es un geomagneta, un científico realmente importante del siglo XVIII, pues ya describe auroras en Francia. Y como veremos, en 1859 tuvo lugar el famoso evento Carrington, que ha sido la tormenta magnética más importante de la que hay registros en la historia. Y ese evento Carrington de 1859 va a ser famoso por dos cosas. Primero, por su magnitud y porque Carrington y otros, pero solo se ha quedado el nombre de Carrington, lo relacionaron, relacionaron lo que estaban observando en el Sol, que era una erupción solar, con fenómenos después observados en la Tierra. Y esa fue la primera parte. Y la segunda, como vamos a ver después, es que es la primera vez que un fenómeno natural de estas características tiene una repercusión tecnológica, o en la tecnología nuestra. Bueno, quiero decir que, aunque no sea nuevo, ha cobrado mucha actualidad, pero siempre ha estado presente en la, diríamos, en la preocupación científica. Y esto lo quiero decir porque a veces parece como que los científicos no nos enteramos de las cosas. Bueno, pues nos enteramos, se trabaja. Bueno, la segunda parte del problema es el impacto que estos fenómenos tienen en la sociedad tecnológica actual. Y esto es lo que ha dado la gran actualidad del problema. Este impacto se puede decir que empezó, como hemos comentado, en 1859. Porque con ese evento tan gigantesco que observaron Carrington y otros astrónomos, se observó también que por primera vez había fenómenos que afectaban a la incipiente tecnología de la época, concretamente a ciertos tendidos eléctricos y sobre todo al telégrafo, a los tendidos de la telegrafía con hilos. Esa telegrafía con hilos, que es la que aparece en las películas de vaqueros, que probablemente recuerden en las estaciones, bueno, pues eso se quemó, se abrazó. No solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, en grandes zonas. Y eso ya hizo pensar que los fenómenos naturales podían tener una importantísima repercusión científica. En 1923, Marconi, cuando ya estaba de alguna manera desarrollando con mucho éxito la transmisión de ondas electromagnéticas, observó que había problemas en las ondas electromagnéticas cuando había actividad en el Sol. En 1989 se produjo el primer gran efecto en la tecnología, que fue el apagón de Canadá. Hubo una gran tormenta, el 13-18 duró bastantes días de marzo y se produjo un gran apagón en Canadá. Apagón que, como veremos después, duró nueve horas, en buena parte de Canadá y en parte de la costa este de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. También se observaron problemas en los satélites. Piensen que en el 89 todavía había un gran desarrollo satelital, pero no es lo de ahora, que es una invasión de satélites. En el año 94, pues ya se observaron ya fallos en los satélites de comunicaciones, coincidiendo con periodos de tormenta geomagnética. Y en el 2003, con motivo de la tormenta de Halloween, que hablaremos después, que fue una tormenta muy importante, se produjeron unas pérdidas económicas realmente muy importantes, muy grandes, pero que pudieron ser aminoradas porque ya se tomaron medidas preventivas. Este hecho ya fue muy importante también porque de alguna manera dijo hay una amenaza, pero la amenaza se puede, de alguna manera, prever y aminorar. Para el año 2012-2013, que va a ser el año de máxima actividad solar, se estiman pérdidas debidas a fallos de distribución eléctrica si sucediera un evento como el de Carrington y no se tomaran medidas equivalentes a los daños de 30 veces el huracán Katrina. Solo en Estados Unidos. Es decir, se hablan de magnitudes económicas gigantescas. ¿Por qué? Pues porque actualmente dependemos completamente de la tecnología. Bueno, una vez visto lo que es el problema, vamos a ver cómo se genera el problema. Y vamos a hablar un poco del Sol y su influencia sobre la Tierra. Bueno, el Sol, como saben ustedes muy bien, ejerce su acción a distancia y esa acción, a una distancia de 150 millones de kilómetros, la primera acción es la gravitatoria, que no nos va a interesar ahora, pero que es interesante ver un poco la figura porque uno compara la masa del Sol y la masa de la Tierra y cuando se ve un poco que la Tierra es esta cosa pequeñita que aparece por aquí y realmente el campo gravitatorio es minúsculo frente al del Sol. Mucho más importante para nuestro problema es la radiación solar. Y el problema de la radiación solar es que sabemos muy bien que el Sol está emitiendo continuamente un flujo de energía que llega a la Tierra y que a nosotros nos produce unos 1.380 y tantos julios vatios por metro cuadrado y julios por metro cuadrado y por segundo y realmente es un gran aporte de energía. El espectro lo tienen ustedes aquí y en este espectro se puede ver por la parte izquierda y esto lo saben muy bien mis alumnos es la parte de las longitudes de onda más pequeñas o frecuencias más altas. Serían los rayos X y los rayos ultravioletas. Luego tenemos la zona visible que es lo que vemos la luz del Sol que nos permite ver y luego tendríamos la parte infrarroja que nos da el calor. Esta parte de la izquierda pequeña es la que más nos va a interesar en los fenómenos que vamos a ver. Ahí están los rayos ultravioletas, los ultravioletas extremos y los rayos X. Aparte de esto, que ha sido conocido prácticamente desde el comienzo de los estudios de la ciencia, hay otra novedad que es la emisión de materia. Es lo que llamamos el viento solar y esto es un descubrimiento del siglo pasado. En 1931, Chadman y Ferraro observaron que cuando había grandes fenómenos de tormentas solares, pues parecía que existía una emisión de materia desde el Sol y que eso llegaba a la Tierra y producía perturbaciones. Es decir, que empezaron a explicar lo que Carrington ya había observado, pero ellos lo empezaron a explicar diciendo es que el Sol, además de la radiación, se hace presente en la Tierra gracias a un envío de materia del propio Sol que está en la cromosfera y en la corona solar. Y eso es así. Pero Chadman y Ferraro en 1931 pensaron que eso sucedía solo cuando había tormentas, es decir, cuando el Sol estaba activo. Sin embargo, en 1951, Birman, observando algo que ya se había puesto de relieve en muchas ocasiones, y es que los cometas siempre tienen la cola en el sentido opuesto al Sol, es decir, que al dar las vueltas al Sol, la cola del cometa siempre está apuntando en el sentido contrario al Sol. Entonces, Birman explicó este fenómeno diciendo que eso era debido a la presión del viento solar. Y ya aparece entonces la palabra, o la expresión, viento solar, que no es otra cosa que una emisión continua de materia, concretamente electrones y protones, también partículas alfa, que arrastran consigo el campo magnético del Sol y que se expande por todo el sistema solar. en este flujo continuo de materia que constituye el viento solar, se mueve con velocidades gigantescas, pues de unos 400, 500, hasta 800 kilómetros por segundo en condiciones normales. Y es algo muy tenue, hay como 6 o 7 partículas por centímetro cúbico, y sin embargo arrastra el viento solar por un fenómeno que se conoce como la congelación del viento, del campo magnético. Bueno, pues este es el que va a jugar el gran papel con nosotros. ¿Qué efecto produce el viento solar? Pues vamos a tener que este viento solar actúa sobre el campo magnético de la Tierra. Como ustedes saben, la Tierra tiene un campo magnético propio, global, que se puede asemejar en un 90% a un campo producido por un dipolo, más familiarmente por un imán, como si tuviésemos un gigantesco imán en el centro de la Tierra. No hay imán, pero ese imán, ese campo, realmente se produce gracias a la existencia de movimiento en un núcleo externo fluido que arrastra material altamente conductual. Entonces, cuando se junta el viento solar, intenta penetrar en el campo magnético dentro de la Tierra y el campo magnético se opone, hace como escudo y por otro principio físico se produce una cavidad que constituye la magnetosfera. Y sería esta zona que tenemos aquí azul. Lo que aparece aquí, que estoy señalando ahora, eso es el frente de choque de la onda del viento solar. Es un fenómeno parecido al que tendríamos en una embarcación con una motora fuera de borda, por ejemplo, que se está trasladando en un lago y a medida que se desplaza la motora se ve que va produciendo unas olas que la acompañan. Bueno, pues aquí la motora sería la Tierra y el agua es el viento solar. Realmente, ese movimiento relativo de uno y otro es lo que produce este frente de onda y dentro de ella vamos a tener la magnetosfera. La magnetosfera es toda esta envolvente azul que se extiende a 11 radios terrestres en la dirección del Sol y hasta 50 en la parte contraria y esto de aquí pues tendría unos 15-20 radios terrestres de diámetro. La magnetosfera es el lugar natural de la Tierra, es como nuestro lugar en el universo. Es importante señalar que no es solo la Tierra sino que nosotros, nuestro ámbito es la Tierra y la magnetosfera. Eso es lo que forma parte diríamos de nuestro hábitat en el espacio. La Luna está dentro de la magnetosfera terrestre que también forma parte un poco de una unidad. Esto también es interesante porque nos abre un poco la perspectiva sobre lo que es realmente el estudio de la Tierra, la aventura de estudiar la Tierra. Bueno, pues este es nuestro hogar en el universo y es importante tenerlo en cuenta porque si no tuviésemos magnetosfera realmente no habría vida en la Tierra. La vida parece que se generó hace 3.800 millones de años bueno, pues se generó porque ya había de alguna manera una magnetosfera que permitió que se desarrollase la vida. En Marte no hay magnetosfera, hay pequeñas magnetosferas, pero no hay magnetosfera porque no hay campo magnético propio como actualmente como el que tenemos en la Tierra. Entonces ese juego de viento solar y campo magnético es lo que nos permite tener la magnetosfera. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona el tema este del viento solar y aquí tienen ustedes un poco, pues este sería el Sol, esto es el viento solar que sale del Sol y incide sobre la Tierra, perturba la magnetosfera y crea pues una serie de perturbaciones que vamos a ir viendo ahora. ¿Cómo es la actividad solar? Bueno, pues tendríamos que decir que es muy variable, pero vamos a distinguir en la actividad solar dos aspectos, uno variable y otro variable pero cíclico y esto es importante. Lo cíclico se puede de alguna manera prever hasta cierto punto, lo variable no y de hecho no hay en este momento ningún modelo fiable que pueda explicar la actividad del Sol y por tanto no hay la base para poder hacer una prevención o una predicción de los fenómenos que el Sol va a generar en la Tierra. Bueno, el Sol pues es, tiene etapas de baja actividad, de moderada y de alta actividad que es en la que estamos ahora. Entre, como pueden observar ustedes, hay una relación, simplemente a primera vista se puede observar entre el Sol y lo que sería el número de manchas solares que van apareciendo, la actividad del Sol y el número de manchas solares. Las manchas solares van a ser las grandes protagonistas de la actividad del Sol. Vamos a ver alguna de ellas, bueno, aquí ya se puede observar y veremos después una mancha solar que se ha hecho famosa en las últimas semanas que se llama Pad Boy y que, bueno, pues que es una gigantesca mancha solar y la comentaremos a la verdad. Bueno, las manchas solares son zonas en las cuales el campo magnético del Sol es tan intenso que inhibe la convección del Sol. Es decir, inhibe que por dentro del Sol se esté moviendo el gas. Entonces se paraliza, de alguna manera se rompe la convección, se intensifica el campo magnético, se enfría esa zona y por eso las manchas solares que en esta imagen no se ve, con este filtro no se ven bien, pero aquí se pueden observar, son más oscuras. Son manchas más oscuras porque son más frías, estamos hablando de miles de grados Kelvin de temperatura, pero son frías. Y esas manchas solares van a ser el origen de la, por la acumulación de campos magnéticos que se producen en ellas de una serie de fenómenos que vamos a ver, vamos a llamar fenómenos solares extremos. Uno son las fulguraciones solares que a su vez arrastran, son estas grandes explosiones, también se llaman llamaradas solares, pero no quiero emplear este nombre porque una de las cosas que a veces se escucha que es una barbaridad es decir que el sol con este grado de actividad gigantesca que puede tener pues va a quemar la tierra, quemarla con llamas estilo caldera de Pedro Botero, o sea bien, no, eso no puede ser, hay que estar tranquilos que eso no nos va a pasar. En cambio, el gran daño sí puede ser la radiación electromagnética y la materia que nos puede llevar. Bueno, las fulguraciones solares provocan después unas eyecciones de masa coronal, es lo que están ustedes viendo aquí, si pusiéramos la tierra aquí sería una motita, o sea, no aparecería nada, es decir, no son tamaños que no nos podemos prácticamente imaginar. Y luego hay otro fenómeno interesante que son los agujeros coronales, que son como estas zonas oscuras que aparecen aquí y que son puntos o zonas, mejor dicho, de expansión o de salida de viento solar, el viento solar me ha enriquecido. Luego hay otros fenómenos como, bueno, muy interesantes, pero no vamos a hablar de ellos, como los lazos y las prominencias, que, bueno, las prominencias serían esos grandes chorros que se ven en la superficie del sol cuando uno tiene la suerte de verlo por un telescopio, un buen telescopio, se pueden observar. Bueno, esa es la parte no periódica de la actividad solar, pero es que el sol tiene un periodo de actividad y, por tanto, de crecimiento de manchas solares que dura unos 11 años y eso es lo que se llama el ciclo solar. Realmente, el ciclo solar dura 22 años porque hay un cambio de polaridad en las manchas, de polaridad magnética, pero bueno, eso no nos interesa mucho y siempre se habla del ciclo solar de 11 años. Aquí tienen ustedes la representación del ciclo solar ante el último que hemos tenido. Nosotros estamos ahora en el ciclo 24 que ha empezado en el 2008-2009 y este es el ciclo anterior, el 23, que se extendió aproximadamente desde 1996 hasta el 2007. Se arretasó un poco y duró hasta el 2008. Y pueden ustedes observar en la figura cómo hay un incremento de manchas solares y en el periodo de mayor actividad las manchas solares son muy numerosas y ocupan una gran parte de la fotosfera que sería como la superficie del Sol. Este es el ciclo solar y nosotros, este sería el ciclo solar 23 y esta es la predicción para el ciclo solar 24 y nosotros estamos aquí ahora, estamos hablando de octubre del 2011. Bueno, la predicción no es muy tremendista, o sea, es una predicción, bueno, pues dice que probablemente sea una predicción muy discutida, esta la hizo la NASA y está muy discutida incluso dentro de la misma organización, pero bueno, esto es lo que de alguna forma esperamos que suceda en los próximos años, pero fíjense que entre el 2012 y el 2013 en esta zona es cuando vamos a tener en principio más actividad solar y esto es lo que es importante que vayamos tomando conciencia. Bueno, todo esto estamos hablando de la actividad del Sol, pero ¿cuándo se produce una tormenta geomagnética? Es decir, cuando todo esto que estamos viendo que produce el Sol genera una tormenta. Bueno, hay tres condiciones. La primera es que la eyección de masa coronal, recuerde la figura esta que estaba en medio, o sea, que era como un gran celaje alrededor del Sol, bueno, pues esa eyección tiene que estar orientada hacia la Tierra. Bueno, esto es una suerte porque hace poco, hace diez días nos hemos librado de una posible gran tormenta porque la eyección no estuvo orientada a la Tierra como veremos después. La velocidad del viento solar tiene que ser muy grande, superior a mil kilómetros por segundo, estamos hablando de condiciones normales son cuatrocientos kilómetros por segundo. Y por último hay una cuestión física muy compleja a explicar pero voy a intentar hacerlo y es que el campo magnético que lleva el viento solar tenga una componente, una de las componentes que se llama B sub Z, que de alguna manera interaccione o puede interaccionar con las líneas de campo magnético de la Tierra y se produzca un fenómeno que se llama reconexión. Si no se produce eso pues nos hemos librado. Aunque se den las otras dos condiciones pues nos hemos librado. Bueno, pero se dan las tres condiciones con cierta frecuencia. Bueno, ¿cuáles son los efectos de estas tormentas magnéticas? Bueno, pues vamos a ver un efecto, primero un efecto natural muy bonito que son las auroras boreales. Como hemos empezado comentando la aurora boreal que parece que observó Aristóteles y también Plinio, bueno, pues así es como se generan las auroras boreales. Se produce un incremento de presión sobre el campo magnético y sobre la magnetosfera de la Tierra y se produce un aporte de energía sobre y de partículas que penetran por la parte más alta de la magnetosfera. Y eso explica que las auroras boreales solo sean observables en altas latitudes magnéticas, no en nuestras latitudes. Sin embargo, es importante subrayar que el efecto Carrington o el evento Carrington produjo auroras boreales que se observaron muy bien en Madrid, en Sevilla, en Hawái, que está todavía a latitudes más bajas en casi toda la península ibérica. Yo siempre pienso que a lo mejor tenemos la posibilidad de observar antes de que termine el ciclo de máxima actividad solar en el 2013, pues a lo mejor alguna pequeña aurora boreal también en Madrid. Vamos a ver si la hay, pues acuerdan ustedes de esta charla, que ya lo sabíamos nosotros. Bien, fíjense, esto es una aurora boreal, una aurora boreal muy bonita, lo que pasa es que esto es una foto fija y claro, lo que no tenemos es el movimiento. Es interesante distinguir entre esto, que sería todo el movimiento, y algunos fenómenos como el Air Globe y algunas otras cosas que se pueden observar en Madrid que son muy bonitas. El día 7 de noviembre, el pasado día 7, hubo un atardecer en Madrid, al menos en la zona de Pozuelo, absolutamente maravilloso donde se puede observar el Air Globe. Lo tengo por aquí y si quieren luego lo ponemos. Bueno, pues vamos a ver ya cómo intervienen los fenómenos solares en la ocurrencia de problemas en la Tierra. Bueno, pues las tres grandes formas de fenómenos solares hemos visto que eran las fulguraciones, las eyecciones de masa coronal y los agujeros corales. Cada uno de ellos va a producir pues una serie de fenómenos, radiaciones electromagnéticas, partículas, flujos de partículas de alta energía, partículas de media y baja energía y una serie de fenómenos en los cuales pues ya tenemos tormentas geomagnéticas bien diferenciadas. Sin embargo, se suele englobar con el nombre de tormentas geomagnéticas a todo, o sea, eventos de protones, emisiones de rayos X, para los expertos nosotros nos gusta distinguir una cosa de otra, pero realmente en el mundo periodístico pues se suele hablar de tormentas geomagnéticas y se mete todo. Bueno, pues los efectos que tenemos son todos estos y los vamos a ver un poco, es decir, que hay efectos de todo tipo en satélites, en comunicaciones, en aviones, en transmisión de radar, en fin, vamos a ver algunos de ellos. Piensen que en 1859 no pasaba nada de esto, se quemaron los hilos de la telegrafía con hilos y ahí se quedó el impacto tecnológico, pero ahora no y esto es lo que hace que este problema sea tan importante y necesitemos ser conscientes de la amenaza y empezar a tomar medidas preventivas dentro de lo posible. Bueno, ¿cómo puede afectar esto? Bueno, pues una forma de afectar es a través de partículas, luego veremos a través de radiaciones. Bueno, hay muchos efectos en las partículas, destrucción de elementos electrónicos sensibles, simplemente por bombardeo, los paneles solares en los satélites, degradación de sensores, los elementos ópticos en los satélites, de hecho, eso es lo que hizo y lo que hace todavía que el satélite Soho se apague y se cierre en los paneles solares cuando atraviesan zonas como las Perseidas o las Leónidas y se prevé un incremento de radiación sobre o de partículas. Ya que estamos hablando de satélites, vamos a fijarnos que a los satélites se les puede afectar de tres formas fundamentales. Una, a través de la densificación de la atmósfera. La temperatura hace la atmósfera más compacta, lo contrario de lo que uno pensaría, lo hace más compacta y entonces el fenómeno de arrastre en los satélites aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el satélite pierde su rumbo. Ya saben ustedes que la orientación y la órbita de un satélite se mantiene constante gracias a señales que se envían desde tierra. Bueno, pues hay que de alguna manera reordenar otra vez la órbita del satélite porque los satélites pierden un poco el rumbo que tenían. Hay partículas de alta energía que pueden causar daños físicos como luego vamos a ver en los satélites y luego hay partículas de baja energía baja para nosotros pero en fin bueno, baja relativa respecto a otros fenómenos pero es una energía importante que causan el incremento de carga eléctrica sobre los materiales metálicos y para adentro no habría problema por aquello de Faraday pero fuera así los paneles solares y eso se ven afectados. Vamos a ver un poquito esto en los satélites. Como hemos comentado las partículas de alta energía pueden realmente perforar los satélites aquí tienen ustedes una imagen la parte de la izquierda es el satélite visto por fuera y la parte de la derecha es el daño visto por dentro el satélite tenía un espesor de unos 4 centímetros de aluminio fue perforado eso es un caso de mala suerte pero pasa las redes eléctricas bueno pues las redes eléctricas y este es otro de los grandes problemas que se pueden presentar en nuestra sociedad pueden sufrir grandes daños ¿por qué? bueno pues porque se producen grandes diferencias de potencial entre un extremo y otro piensen que un cable de estos actúa de antena hay variaciones en los armónicos que se transmiten y se producen grandes deficiencias en el servicio incluso incluso puede suceder una cosa y es que los transformadores se quemen y en el en la tormenta de 1989 pues parte del apagón de Canadá se debió a que uno de los grandes transformadores se quemó esto puede suceder por eso es necesario tomar medidas preventivas para evitar que esto pase porque realmente si sucede y sucede en cadena pues puede conducir a un daño verdaderamente cuantioso fíjense que en como ya hemos comentado en 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 89 en marzo hubo ese gran gran apagón de Canadá que duró 9 horas 9 horas de apagón eléctrico mucho es realmente un gran problema porque incluso los los servicios que tienen sistemas alternativos de producción de energía eléctrica en muchos casos no están preparados no pueden funcionar tanto tiempo se pueden cocinar una, dos, tres horas piensa lo que esto supone de apagón si se produjera de repente por ejemplo para todos los servicios informáticos señales ferroviarias es otro de los problemas que se plantea bueno pues se ha observado que algunos accidentes que habían sucedido en zonas europeas ya de alta latitud en Suecia Rusia incluso norte de Alemania en los ferrocarriles pues tuvieron su origen en problemas que parece que se relacionan hay un estudio científico bastante ya bien establecidos con incrementos de tormentas magnéticas esto es muy peligroso porque el problema puede ser que una luz que tiene que estar roja se ponga verde y eso supone un accidente o supone la alteración de todo un sistema ferroviario esto es particularmente peligroso para los trenes de alta velocidad bueno quiero decir que esto ya se lo hemos comunicado a DIF esperemos si hay suerte efectos sobre los seres vivos bueno esto es un tema interesantísimo que reviste muchas facetas los primeros seres vivos los que se experimenta con más claridad las variaciones de los efectos de una tormenta magnética pues suelen ser algunos animales que se utilizan el campo magnético para la orientación por ejemplo muchas aves delfines y algunos otros animales tortugas también entonces se ha observado que estos animales se desorientan también las palomas mensajeras pues se desorientan muchísimo se acabó no llegan a donde tienen que llegar bueno eso es un efecto muy clásico ya bien observado las tormentas magnéticas hay fenómenos más importantes quizá que son fenómenos que ya se refieren a la alteración de fenómenos biológicos celulares básicos y ahí ya empiezan a ser cosas más peligrosas también hay una influencia importante en los aviones los aviones cuando el avión viaja cruzando los casquetes polares y se produce por parte del sol la emisión de un evento de protones entonces se ha observado que el incremento de radiación es muy notable es verdad que no es no alcanza ningún nivel peligroso para un pasajero pero si puede serlo para la tripulación que repite esos viajes y por ello los pasajeros o los tripulantes que tienen ese tipo de trayectos pues están sometidos a vigilancias especiales y luego hay un dato importante y es que se conoce que hay una relación temporal entre el incremento de fenómenos nerviosos desequilibrios problemas de locura y alteraciones en el campo magnético bueno aquí hay que ser muy prudente sobre decir que es causa y efecto yo siempre suelo poner el ejemplo de aquella encuesta que se hizo en un trabajo que se hizo en Suiza en el que se vio bueno pues que el número de cigüeñas había disminuido muchísimo en unos años y paralelamente se observó que en esos mismos años había disminuido mucho el número de nacimientos bueno no quiere decir que la culpa de que no haya nacimientos la tenga las cigüeñas pero eso es lo que inferiría una persona que se apresurase a hacer una una correlación entre algo que no es causal bueno aquí parece que hay algo pero habría que estudiarlo con detenimiento bueno y para terminar ya hablaría un poco de las telecomunicaciones terminar sobre los efectos las telecomunicaciones se ven profundamente afectadas todo lo que sea comunicación con satélites piensen que ahora utilizamos comunicaciones satélites para todo los móviles los iPod los todo todo el sistema bancario prácticamente se comunica por satélite todos usan satélites de telefónica de los otros servidores todo eso se puede venir al traste si no hay medidas preventivas otra cosa realmente importante es que el sistema de posicionamiento tanto el GPS que es el que nosotros conocemos como el GLONASS que es el que utilizan bueno el que creó la Unión Soviética y que ahora administra Rusia pues se verían totalmente afectados o podrían verse afectados ¿por qué? pues porque los satélites por ejemplo los de GPS pues están a unas alturas de unos 20.000 kilómetros no es una órbita geoestacionaria en absoluto pero a esas alturas una compresión de la de la magnetosfera puede hacer como han visto ustedes en la animación que ese satélite quede desprotegido por la magnetosfera y se encuentre ya sometido a toda la radiación bueno ¿cómo se vigila la amenaza? bueno hemos visto que la amenaza es seria los efectos son serios ¿cómo se vigila? bueno primero pues se podría decir que se vigila observando el sol y el sol se puede observar de muchas maneras con unos telescopios incluso modestos aquí tienen ustedes dos imágenes una corresponde a la página web de de la astrofísica de la UCM donde se observa el eclipse solar con un equipo de la facultad de físicas el eclipse solar de marzo del 2006 pues ahí se puede ver muy bien que con un telescopio relativamente modesto es posible ver incluso manchas solar y aquí tienen una mancha solar bien detectada con un telescopio más bien modesto indudablemente los grandes telescopios como los que puede haber en el rock de los muchachos pues observan en el sol con una finura que es realmente extraordinaria esto nos permite tomar conciencia de fenómenos que han sucedido ocho minutos antes en el sol es decir cuando los observamos lo que estamos viendo en el sol pues ha tardado ocho coma tres minutos aproximadamente en llegar es decir es la luz y la radiación todas las radiaciones electromagnéticas se propagan con la velocidad de la luz trescientos mil kilómetros por segundo entonces lo que nosotros vemos pues ha sucedido en el sol unos ocho coma tres minutos antes bueno ya tenemos un dato importante porque si estamos observando el sol y se puede observar una gran llamarada como las que han visto ustedes pues sabemos que algo va a pasar entonces ya tenemos la primera alerta la segunda alerta nos la va a proporcionar los satélites situados en el punto LSU1 de la grans vamos a explicar esto que suena muy solemne el punto LSU1 como pueden ustedes observar aquí en esta figura está situado entre el sol y la tierra no está a escala por descontado está a uno coma cinco millones de kilómetros de la tierra y es una zona en la que la acción gravitatoria del sol y la de la tierra de alguna manera se compensa no del todo y eso hace que las órbitas de los satélites puedan ser muy estables y en este punto LSU1 pues hay un satélite que se llama EIS es el Transcomposer Explorer Explorer o algo así y luego el SOHO que es un satélite muy famoso bueno pues estos el EIS sobre todo nos va a dar información muy interesante sobre el viento solar que va llegando como la recibe él con sus equipos y nos la manda a nosotros por ondas electromagnéticas ganamos del orden de unos casi una hora es decir antes de que ese material bombardea la magnetosfera nosotros sabemos ya las características de ese material de ese viento solar y gracias a LACE el problema es que LACE es un satélite ya muy viejo y bueno está funcionando bien pero necesita ser mejorado y bueno a ver quién lo paga luego tendríamos unos satélites geoestacionarios es decir que ya están más próximos a la tierra y que se mueven al mismo tiempo diríamos que la tierra estos satélites son por ejemplo los famosos GOES que dan una información valiosísima pero ya es de alguna manera el anuncio próximo es decir cuidado que están aquí y luego el último escalón serían la red de observatorios en la tierra que ya nos mide nos empieza a medir el efecto del campo magnético y entonces nos dan unos índices que luego veremos un ejemplo y eso nos dice cuidado que esto está ya de alguna manera produciendo efectos es decir que aquello que se vio en el sol que luego se ha detectado en el paso del viento solar por el EIS y eso ya lo han visto los GOES y ahora se está observando ya la tierra el EIS perdón el SOHO es un satélite que su misión es observar el sol está continuamente viendo el sol o sea que desde ese punto de vista es una maravilla bueno vamos a ver una cosa interesante que es un ejemplo concreto y es una tormenta de noviembre del 2003 una tormenta que tuvo varias etapas y que dio lugar a la famosa tormenta de Halloween pero esta es una tormenta todavía más importante y vamos a ver aquí en este panel que tiene a la izquierda la primera parte las tres primeras figuras corresponden a registros de leyes es decir el viento solar ha producido una información sobre la componente BZ que les he comentado antes del campo magnético que arrastra y entonces eso ya permite decir cuidado este viento solar puede producir una tormenta porque el valor de BZ es muy negativo como pueden observar aquí después la velocidad se ve que hay un incremento de viento solar muy fuerte y eso quiere decir que algo o sea que es una eyección de masa coronal importante y luego la densidad del viento solar es decir que el viento solar se ha hecho más denso siempre es extremadamente tenue pero ha aumentado su densidad después pasaríamos al GOES y el GOES nos da información sobre la componente HP que es una componente magnética de la cual se extrae fíjese que ya cerca de la Tierra estamos en órbita geoestacionaria 30.000 kilómetros y nos da una información muy valiosa para ya discriminar el grado de la importancia y luego tenemos el flujo de protones en el fondo esto nos permitiría decir cuidado que vamos si hay aviones que vayan a volar por encima de los casquetes polares a lo mejor hay que avisar a las compañías aéreas cosa que se hace y luego por último pues tenemos ya los índices índice AP y el índice BST que son unos índices que cuanto más negativo por ejemplo es el índice BST más importante es la tormenta pero esto ya es un poco decir cuidado estamos metidos ya en una tormenta geomagnetiva bien pues vamos a con todo esto ya se pueden hacer informes y hay muchos organismos concretamente la NOA que es un organismo estadounidense muy vinculado con la NASA pero distinto la Universidad de Rice la ESA etcétera pues que dan partes y hacen evaluaciones una vez que se van recibiendo todas estas informaciones esto está al acceso de todo el mundo es decir si ustedes quieren entrar en uno de estos pongan Space Weather Today o cualquier cosa de esas y enseguida salen mucha información la de la NASA últimamente es más difícil acceder a ellas porque se ve que está muy solicitada entonces las páginas no funcionan bien pero bueno la NOA que es el organismo americano nos da una lista de los valores de las tormentas de las tormentas de radiación solar y de los bloqueos de radio y como veremos después nos va a decir cuidado está pasando esto permite hacer de alguna manera un parte meteorológico solo que en este caso en vez de hablar del tiempo en la Tierra estamos hablando del tiempo en el espacio o lo que se conoce con el nombre de Space Weather bien bueno pues vamos a ir ya a la parte final que no quiero aburrirlos más la situación actual ¿qué pasa estos días? bueno pues estamos en un momento muy interesante y hace tres semanas aproximadamente tuvimos una notable tormenta geomagnética que produjo auroras boreales no en España pero sí ya en zonas de Estados Unidos relativamente de baja latitud magnética concretamente en Missouri pueden ver ustedes hubo en Escocia también bueno Escocia tiene una latitud magnética alta pero bueno pues parece que se acerca bien después el día tres de este mes empezó un fenómeno muy importante que afortunadamente no ha producido daños y es la aparición de esa mancha solar que pueden ver ustedes en el margen izquierdo del disco solar y que es una mancha gigantesca tiene unos ochenta mil kilómetros de longitud y unos cuarenta mil kilómetros de anchura recuerden que el radio de la tierra son seis mil trescientos setenta y ocho es decir el diámetro son trece mil esto es una barbaridad y fíjense que la tierra perdón el sol rota en el sentido haciendo que la mancha se posicione cada vez más en el centro y se dio inmediatamente la alerta porque esta mancha podía producir nuevas fenómenos de solar flares de fulguraciones solares cuando estaba en esa posición produjo un solar flare que a su vez produjo una eyección de masa coronal pero que como no estaba dirigida hacia la tierra no causó una tormenta geomagnética pero claro el problema era que iba a pasar cuando la mancha rotara y se posicionase ya orientada hacia la tierra bueno pues afortunadamente esa mancha ha ido rotando aquí tienen ustedes dos posiciones ya del 6 y el 8 la mancha es la 1339 y la bautizaron con el nombre de bad boy chico malo y ven ustedes que ya en este momento que podía ser más peligroso pues afortunadamente no produjo ninguna eyección de masa coronal no hubo fulguraciones y por tanto no hubo tormentas magnéticas actualmente ya se ha dado la vuelta luego lo veremos pero ya no está aquí tienen ustedes un fenómeno que se produjo el día 9 de este mes el día 10 la imagen que están ustedes viendo corresponde al satélite SOHO y lo que aparece en medio es el colimador de la lente de una de las lentes del SOHO y lo que aparece detrás está tapando el sol y todo lo que aparece son las eyecciones de masas coronales pueden ustedes ver que el día 9 y día 10 pues hubo una notable actividad pero afortunadamente no estuvo dirigida a la Tierra y aunque causó ciertas inquietudes y algunos daños pues no fue realmente importante pero pueden ustedes ver hasta qué punto con los satélites ojo en la constelación EIS o en el satélite EIS pues es posible tener un cierto control de lo que está sucediendo el sol bueno ya para terminar ¿qué tiempo hace hoy? vamos a ver qué tiempo hace hoy bueno pues esta es la imagen del sol hoy aproximadamente a las 11 y pico de la mañana ya ven ustedes que la mancha 1349 ya no está la verdad hoy ha desaparecido hay una que es la 1349 que podrán ustedes ver que es peligrosa y esa está en este momento en observación porque puede producir una tormenta de clase M perdón una fulguración solar de clase M la que hemos visto antes será de clase X que es la más alta ¿cómo está el sol? pues aquí tenemos hoy también pues ¿qué grado de actividad? aquí tenemos una foto fija del mismo satélite el SOHO pero correspondiente hoy a las 9.24 tiempo universal y bueno ven ustedes que hay una actividad importante en el sol no es una actividad nimia pero afortunadamente insisto en esto porque el que haya gran actividad en el sol no quiere decir que haya necesariamente grandes tormentas geomagnéticas eso es importante y luego podríamos ver ya para terminar el estado del viento solar bueno pues aquí tienen un panel de cómo va el viento solar también esta mañana a las 12.28 tiempo universal y la primera viñeta de la izquierda marca la componente BZ y ven ustedes que es positiva es decir que eso quiere decir que no no hay posibilidad de que realmente se produjese una tormenta incluso en el supuesto de que hubiera un gran aporte de viento solar la velocidad del viento solar es discreta 400 kilómetros por segundo y la presión dinámica es baja es decir que estamos en un momento de tranquilidad si pasamos a ver la actividad auroral pues tienen aquí en azul se ve la zona en la que puede haber auroras y para que se haga una idea la península ibérica está justo debajo de la flecha y la zona de Estados Unidos pues se puede ver que los estados del norte ilimitando con Canadá los más situados al norte pues pueden tener tormentas magnéticas fíjense que aquí lo importante no es la latitud geográfica sino la latitud magnética que son conceptos un poco distintos información sobre las tormentas esto sería ya parte del hombre del tiempo en meteorológico y nos diría tormentas geomagnéticas pues no ha habido ninguna las últimas 24 horas solares tampoco fíjense que están distinguiendo entre solares y magnéticas y tampoco ha habido bloqueos de radio ni problemas grandes con transmisiones de ondas electromagnéticas de radio y actualmente cuando hemos sacado esta información que era aproximadamente las 12.28 pues no había nada y la previsión es que no va a haber nada en unos cuantos días teniendo en cuenta las manchas solares que hemos visto en la figura anterior bueno pues esto es todo muchas gracias por su atención aplausos gracias Miguel y bueno ahora paso a lo que es esto que es una tertulia y doy la palabra a la gente en la sala si quieren hacer preguntas al ponente porque a mí que me las sacan del volcán del hierro pero no de esto preguntas en la sala las tormentas magnéticas pueden influir de alguna forma cuando son así tan fuertes como la que se está esperando y tal en el cambio magnético de la polaridad magnética de la tierra en el cambio de los nuevos magnéticos en el eje si en las inversiones no son problemas distintos o sea la inversión es un fenómeno bueno la inversión para quienes no estén familiarizados es el cambio de polaridad que tiene lugar en el campo magnético principal de la tierra es bien significar que el imán se da la vuelta eso es una inversión las inversiones son fenómenos muy lentos que aunque en el tiempo geológico son muy rápidos porque duran 6.000 10.000 años y eso es un abrir y cerrar de ojos desde el punto de vista geológico pues desde el punto de vista de fenómenos físicos son lentos una inversión pues empieza a hacerse notar su posible presencia pues con un decrecimiento del campo magnético de la tierra un debilitamiento de la magnetosfera como consecuencia de ello luego ya empieza a cambiar la dirección y el sentido primero la dirección luego incluso ya el sentido y al final pues se vuelve se da la vuelta el dipolo y empieza otra vez a crecer el campo magnético principal de la tierra pero eso el proceso toma 10.000 años como media porque no hay dos inversiones distintas como tampoco hay dos volcanes distintas pues tampoco hay dos inversiones distintas dos volcanes iguales todas son distintas y es muy difícil el poder hacer de algún tipo algún modelo o algún tipo básico aparte de que el orden de magnitudes de energía es muy distinto o sea la energía que se puede suponer la inversión del campo magnético es gigantesca también son gigantescas una energía de una tormenta pero yo creo que serían de órdenes de magnitudes menores en este caso vamos no se puede estar tranquilo que nuestra nuestro campo magnético terrestre va a mantener la polaridad durante muchos años y desde luego lo que suceda en el sol y en las tormentas geomagnéticas en el 2012 y el 2013 no le va a afectar o sea que la prima de riesgo solar es baja baja eso está muy bien esto yo quiero hacer una pregunta también al ponente sobre el tema social es decir a nivel de ciudadano de la calle y de nosotros escuchamos esto existe un riesgo que medidas se pueden estar adaptando a través de instituciones oficiales como puede ser protección civil en la vulnerabilidad que puede sufrir la población en el que hacer diario el sistema de ordenadores y de todo que está haciendo protección civil a estos efectos bueno vamos a ver protección civil recibió ya hace un año y pico un aviso de este fenómeno vamos yo tomé en ese aspecto un papel casi protagonista porque yo ya conocía eso tengo buena relación con protección civil y les alerté de alguna manera de lo que se les venía encima y les indiqué dos cosas una que la primera la primera la primera alarma iba a ser una alarma tremendista y que había que tener ya la respuesta preparada y así sucedió yo me acuerdo que así como la conversación pues la tuvimos en febrero o marzo y aproximadamente antes del verano pues ya me mandaron un mensaje con varios mensajes que les habían llegado a protección civil a cual más escalofriante o sea que eran en fin lo del fin del mundo era una tontería o sea eran cosas casi peores entonces claro ya entonces se pusieron manos a la obra y lo hicieron muy bien a partir de septiembre octubre pues se comenzó la organización de un un curso unas jornadas en fin fueron dos días que tuvieron lugar en marzo dirigidas a empresas a organismos públicos a instituciones en las que bueno pues una serie de expertos intentamos presentarles esto que les contaba a ustedes quizá con más tecnicismo y con más dirigido ya con más atención a algunos campos concretos por ejemplo pues telefonía compañías eléctricas Adif en fin una serie de compañías yo creo que las jornadas fueron realmente importantes interesantes y útiles porque bueno pues el que el que quiso enterarse se pudo enterar además se editaron cosas se ha creado una página en la que bueno pues intercambiamos mucha información y se creó una buena conciencia también en muchos ámbitos sobre el tema también quiero decir que bueno se echó de menos en esa reunión en la presencia de instituciones o empresas muy importantes a las que se les había invitado también quiero decir que me temo que nos va a pasar aquí pues esas cosas a veces tan hispánicas ¿no? de que hasta que no viene la riada seguimos ocupando el barranco pues para dejar el coche y eso pues hombre aquí no va a venir una riada como las que pueden venir yo creo que no hay que ser alarmista ni estar excesivamente preocupado pero si es verdad que puede haber grandes daños y que se deberían de tomar medidas preventivas por medio de las grandes por parte de las grandes empresas instituciones ¿qué puede hacer una persona a pie? pues yo creo que lo de siempre exigir yo creo que es bueno yo creo que protección civil ya ha tomado iniciativas pero a lo mejor hay que insistir hay que insistir en otros foros no ser alarmista porque de verdad que cuando uno lee algunas cosas que sale de la prensa bueno no digamos internet que es una caja de Pandora a veces pues bueno pues uno se asusta pero sin ser tremendista sí hay que ser disigente y de hecho hombre no es ninguna tontería que por una falta de previsión por ejemplo pues sistemas informáticos fundamentales pues falle o que un servicio eléctrico pues falle piensen que si falla el servicio eléctrico fallan los servicios de agua y si fallan los servicios de agua pues fallan las depuradoras y falla la limpieza no quiero ni contar al cabo de dos o tres días lo que puede suceder todo eso está estudiado de hecho en Estados Unidos ya ha habido en algunos estados un día de simulacro sobre esto no sería una tontería terremotos pues hacen simulacros y sirven son útiles bueno pues a lo mejor pero exactamente ¿qué es lo que se puede? bueno vamos a ver individualmente yo creo que poco o sea quiero decir que bueno por parte de las autoridades de empresas vamos a ver nosotros vamos a mirar sí bueno vamos a ver ¿qué puede hacer una empresa? una empresa de de ferrocarriles puede poner sistemas redundantes y lo mismo una empresa de informática o una empresa de administradora de gas es decir que si algo falla haya de alguna manera algo que pueda permitir el apagón o el arranque a base de un sistema autónomo vamos a suponer que falla el servicio eléctrico y bueno los hospitales tienen una serie de sistemas auxiliares que permiten que las operaciones lleguen a término es decir que si se va la luz no se quede el señor que está intubado o se apague la luz en el quirófano eso es así pero eso se podría hacer en muchas más cosas yo trabajo también bastante en cosas de terremotos y ahí es claro es decir si hay si se consiguen en un terremoto tres o cuatro segundos de tiempo se puede por ejemplo cerrar el gas no el gas de la casa pero si el gas de la ciudad y eso sabemos muy bien que por ejemplo San Francisco no se hubiera quemado si hubiera habido una llave que hubiera cerrado el gas y otras cosas vamos quiero decir el gas servicios que son vamos a poner absolutamente datos que son absolutamente valiosos y que no se pueden perder pues bueno hay que estar preparado para que haya copias de seguridad de tal manera que esas copias de seguridad no estén dependientes de algo que pueda fallar y eso se puede hacer hay gente muy sabia eso parece que si se rompe tenemos un repuesto pero no se puede blindar el sistema bueno algunos si algunos si bueno yo estoy convencido que ya lo están haciendo en ferrocarriles pues hay cosas que se pueden se pueden conseguir que si falla todo algo no falle eso se puede hacer es como en una casa y un terremoto pues en el terremoto te puede hacer polvo la vivienda pero si la has construido y la has diseñado y la has construido bien o sea la has diseñado la has ejecutado bien y has hecho algunos materiales pues bueno pues aguantará no colapsará y eso pasa con esto es lo mismo habría muchas cosas yo creo que por ejemplo nosotros tenemos en el país afortunadamente ya instituciones yo puedo decir que funciona yo creo que protección civil para muchas cosas funciona la unidad militar de emergencias en muchas cosas es ejemplar bueno pues ¿por qué no vamos a conseguir que haya por ejemplo en este campo un gabinete que en fin se está estudiando ya la posibilidad de crear un gabinete de prevención de emergencia y de crisis pues a lo mejor no sé pero que no cobren si pues eso ya nos hemos puesto de alguna manera en contacto para que ya lo saben quiero decir que ya lo saben pero el problema muchas veces es que eso pasa en la realidad si no hubiera pasado lo de 1989 en Quebec estaríamos probablemente todavía pensando que esto no existe pero claro un apagón de nueve de nueve horas y las pérdidas millonarias que hubo pues te hacen pensar que bueno si pasa ahora no 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 nosotros el jueves pasado aquí tuvimos la primera tertulia de la semana de la ciencia justo el jueves anterior y vino un arquitecto especialista en diseño sismoresistente y todos nos enteramos que como hay un terremoto en Madrid que sabemos que prácticamente no lo hay todas nuestras casas colapsarán o sea no hay problema nosotros nos enteramos que no se ha construido en España nada sismoresistente de diseño ni una no hay nada más preguntas si si se está en una caja en una jaula de Faraday no habría ningún efecto de ese tipo si si está dentro de otro es pinto de la puntual que hay ahí bueno vamos a ver si vamos a ver bueno la jaula de Faraday como saben muy bien los físicos nos protege de alguna manera campos eléctricos es decir a lo mejor se nos ponen los pelos de punta adentro pero no no pasa nada más ahora de una radiación no o sea una radiación puede puede haber depende de las longitudes de onda y de la frecuencia pero luego por otra parte o sea no de todas quiero decir de alguna sí otras medidas como pueden ser ciertas pinturas reflectantes que se habla también bueno vamos a ver por ejemplo es indudable que los militares tienen hoy por hoy posibilidad de hacer aviones invisibles y barcos invisibles a los radares y eso está basado en determinados materiales por una parte y en determinados cubrimientos por otra bueno pero eso protegería determinados tipos de longitudes de onda y por otra parte claro eso es prohibitivo yo no recomendaría a nadie que se gastara el dinero en una jaula de Faraday sinceramente no solamente yo no me lo gastaría y si me pregunta yo no lo recomendaría pero yo creo que no nos va a pasar nada pero a mí me preocupa más que que el daño nos llegue indirectamente es decir que nos llegue pues porque hay un servicio que es fundamental y que de repente no lo tenemos por ejemplo un semáforo se van a los semáforos al garete y no quiero ni contar la cantidad de accidentes que puede haber eso ya es horrible en Italia los que no hacen caso a los semáforos y a las señales cruzan perfectamente algunos están entrenados están entrenadísimos algunos están entrenados pero vamos en general a ver una pregunta online si vamos a ver si lo puedo explicar vamos a suponer el viento solar y el viento solar arrastra el campo magnético interplanetario vamos a suponer que el vector B vector del campo magnético lleva esta dirección ese vector va de alguna manera describiendo una trayectoria y lo podríamos descomponer siempre con un eje o con tres ejes en el espacio bueno pues hay una componente de esos que vamos a llamar BZ que es la componente de ese vector que cuando se acerca a la Tierra se va a encontrar con bueno no sé si ponerlo a ver si bueno con las líneas del campo magnético de la Tierra si recuerdan las líneas del campo magnético la parte norte irían así ¿de acuerdo? suponga que el viento solar tiene una componente BZ que se opone a la componente B de la línea del campo magnético terrestre y que interaccionan de tal modo que se anulan ¿eso qué quiere decir? eso se llama reconexión que las líneas de alguna manera se pueden por una parte cerrar y por otra parte abrir o sea esa línea se cerraría la que viene con el del viento solar y la de la Tierra se juntan y forman una sola línea pero queda un hueco y entonces de esa forma se puede romper la cohesión de las líneas en la magnetosfera y hacer más grande no sé si se habrán fijado pero en la magnetosfera hay una la figura era una cosa así o sea un óvalo y en la parte digamos de arriba y abajo había un estrechamiento esa es la zona por la que entran más fácilmente las cargas en las partículas en los rayos cósmicos y por eso como eso está encima del polo norte magnético no geográfico hay auroras boreales en altas latitudes y lo que hemos visto en la animación era que al estrujarse como si fuera un tubo de pasta de dientes que la apretamos así sale se estruja las líneas de campo de la magnetosfera y sale un chorro de partículas que entonces pueden penetrar más fácilmente por esto entonces lo que hace la reconexión en última instancia es juntar dos líneas desarbolar el conjunto de líneas magnéticas y hacer más amplia la puerta por la que puede entrar la tormenta bueno eso es una versión un poco familiar como esto se está televisando en directo por canal del colegio eso se avisa hay colegiados que están haciendo preguntas y hay una que hace una señorita que se llama Irene recuerda dice ¿cree usted que los gobiernos están suficientemente concienciados con el problema de las tormentas? bueno vamos a ver el gobierno en Estados Unidos sí puedo decir que hay conciencia importante hay una yo creo que una gran actividad en este campo en algunos países europeos hay también ya hechos y estudios ahora por ejemplo pues un grupo de científicos estamos participando en una solicitud en el FP7 de los proyectos europeos sobre Space Weather un poco sobre esto con la idea de qué equipos y cómo se podría organizar la la vigilancia y el uso de grandes instalaciones de todo tipo de estudio del espacio para que se pudieran conseguir hasta 5 horas de prealerta es mucho bueno eso se va a pedir no sabemos si lo darán sería un buen test es decir si la Unión Europea es sensible a esto es probable que este proyecto pues salga adelante y la Unión Europea pues somos todos también es verdad que con el recorte económico que estamos padeciendo pues los fondos están ahora mucho más peleados es decir que los proyectos son más difíciles yo creo que en Estados Unidos y aquí bueno yo sé que ya hay personas de importancia en los gabinetes de crisis del gobierno que conocen este tema y bueno y van yo creo que van a a tomar medidas en la dirección de que esto sea una preocupación eficaz y de ser eficientes también o sea que no sea un existe esto sino realmente ponerse manos a la obra hay que darse prisa porque el 2000 ya la actividad solar es importante insisto que no quiere decir que porque haya mucha actividad solar innecesariamente hay muchas tormentas geomagnéticas ya hemos explicado la diferencia pero claro si hay mucha actividad solar es más fácil que haya más tormentas geomagnéticas y por otra parte el ciclo de solar todavía no ha llegado al máximo el máximo lo tendremos en el 2012 2013 lo cual quiere decir que es probable que tengamos más actividad solar y más tormentas cuando a las variaciones habituales del sol ha mostrado el espectro el rayo rojo y ha comentado que durante el ciclo natural de 11 años al aumentar la actividad solar aumenta sobre todo la radiación intensidad de esa radiación en esa zona de ultravioleta la buchegui esto quiere decir directamente que en el periodo en esos años de menor actividad solar tenemos menos incidencia en esas radiaciones y por tanto en los años de más actividad tenemos más incidencia que pueda de alguna manera influir directamente en nosotros en ese índice por ejemplo de ultravioleta ¿no? Sí sí es así cuando hay más actividad solar hay más radiación ultravioleta de la buena y de la mala entonces aumenta y por eso una de las medidas de prevención en este verano pasado que se insistió ya en ello yo he oído comentarios de que el sol está más activo es necesario reforzar la habilidad de prevención para tomar el sol y el año que viene pues más porque habrá más riesgo eso sí en España ya existe una yo creo que una buena conciencia y además bueno pues basta ver el parte meteorológico de muchas cadenas de televisión ya incluía en el verano la radiación ultravioleta eso se está estudiando además bueno en España hay buenos grupos de investigación tratando ese tema en concreto de la radiación ultravioleta y bueno no solo los efectos en los seres humanos sino en el crecimiento de la fresa en Huelva por ejemplo o sea que sí 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 todo yo hay gente conocida que está trabajando en eso y el efecto que tienen los las cubiertas de plástico o sea quiere decir que es un tema es muy importante o sea y realmente pues yo creo que ya hay conciencia social y científica del problema ¿más preguntas? Sí Se ha hablado de que sea que el viento solar arrastra el campo yo me imagino que está el sol y la tierra ya entonces se produce una eyección un chorro un chorro evidentemente será que el estado blás sí sí se puede entonces habrá partículas positivas partículas negativas imagino que la suma será cero me refiero cuando el fruto evita de carga eléctrica perfecto pues bien una carga eléctrica total es cero yo no veo que el sol moverse cree en ningún campo magnético sí muy bien tienes toda la razón pero es que ese campo magnético no es el creado por las cargas que se están moviendo ese es el campo magnético del sol el sol tiene un campo magnético propio que es aproximadamente tipolar parecido al de la tierra y luego tiene campos que sería global para todo el sol y luego tiene campos mucho mayores que están asociados a manchas solares a playas a fenómenos fotosféricos y lo que hace el viento solar es arrastrar es un plasma como usted me hubiera dicho y teniendo en cuenta permítame que le digo porque usted creo que conoce esta temática bien se produce en ese plasma que es muy conductor extremadamente conductor eléctrico también térmico pero sobre todo eléctrico se produce un fenómeno que se llama el fenómeno del campo congelado que es el teorema de Alspen los alumnos que están por aquí lo han sufrido ya entonces ¿qué quiere decir eso? que el flujo magnético que hay dentro de ese cuerpo no puede variar ¿qué quiere decir? que las líneas de campo magnético se mueven con el plasma se arrastra el plasma las arrastra entonces lo que hace el plasma es realmente arrastrar el campo magnético grande global del sol lo arrastra por todo el espacio diríamos el ámbito solar quiero decir no el espacio fuera de la zona solar sino nuestro espacio y lo que hace es expander cuando llega a la tierra el campo magnético interplanetario IMF que realmente viene del sol es muy débil ya es del orden de 5 nanoteslas 5 nanoteslas no son nada el campo magnético de la tierra que es poca cosa no vamos a presumir pues tiene del orden de 45.000 nanoteslas el campo magnético pero cualquier imán de estos que usamos para poner en el frigorífico una cosa pues es mucho mayor mucho mayor quiere decir que modestamente no podemos presumir de campo magnético la tierra y son 45.000 nanoteslas pero es que el que arrastra el campo solar el viento solar perdón son 5 nanoteslas bueno pues esos 5 nanoteslas son importantísimos lo mismo que las 8 o 9 partículas que hay por unidad de centímetro cúbico que sería nada es un vacío vamos un vacío casi absoluto bueno pues esas juegan un papel muy importante no lo pondrán en el examen vamos a hacer un examen en dos partes a las que han venido vale vale no sé si me he explicado pero lo que dice usted es totalmente correcto es decir no es el campo magnético que crea las cargas eso de la transmisión que se desplaza a la vez pues yo me imagino que sería como una bobina superconductora que estuviera desplazándose y que claro seguiría abriendo corriente en ella y seguiría abriendo un campo magnético alrededor no sé si si la intuición es eso así como yo a partir de tus explicaciones lo entiendo no sé si es correcto es correcto si las preguntas si 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 bueno es verdad en algunos libros dicen que no hay manchas solares altas latitudes no es cierto hay bastante alta latitud pero se concentran más en las en las zonas ecuatorianas y emigran quiero decir que hay manchas solares que se inician aparecen latitudes más altas no nunca polares pero puede ser altas y luego van bajando ¿por qué? bueno eso es un problema magnetodero dinámico muy importante o sea pero le voy a dar una explicación correcta pero casera las manchas solares realmente van por pares porque la mancha solar es la salida o la entrada de un campo magnético entonces sale por una mancha solar por ejemplo y entra por otra por otra mancha solar ese campo magnético es gigantesco y cuando se llega a tal grado de bueno por una serie de problemas de tipo magnetodero dinámico que se rompe pues entonces pum estalla y tiene lugar pues todos esos procesos que hemos comentado es más fácil que se produzca ese encuentro de polaridades contrarias en zonas de baja latitud por una serie de problemas de cómo es la circulación por dentro del globo no iba a decir del cuerpo que es el sol pero es correcto lo que dice no sé si le he explicado pero ¿se sabe de algún modo por qué tiene un caso de 11 años de alguna relación con la rotación del sol o en algún proceso crítico porque hoy tengo 5 y 25 y 100 una vida de una estrella que son millones de millones de años ¿por qué ese tipo se sabe pues no no se sabe porque la primera cosa que llama la atención realmente es lo que usted dice es decir la periodicidad de 11 12 años 13 ¿por qué? o sea porque son 12 11 13 y no son 200 bueno eso puede ver tener algo que ver con en parte con la rotación del sol y con la constitución del sol bueno el sol no rota como una unidad no es un cuerpo rígido entonces rota un poco como puede o sea con más velocidad en unas zonas que en otras dependiendo de la latitud el problema que genera vamos lo que genera realmente el campo magnético este grande que estamos comentando el global es un efecto dinamo y el efecto dinamo no es otra cosa que el efecto que se produce cuando un metal o un elemento conductor está girando dentro de un campo magnético entonces ese giro hace que se produzca una polarización del material y se coloquen cargas positivas en un punto negativas en otro que si tienen posibilidad de unirse crear una corriente que a su vez crea un campo magnético ya tenemos la dinamo indudablemente la velocidad de rotación va a condicionar de alguna manera todo el problema de la dinamo es decir la potencia de la dinamo la capacidad de la dinamo para mantenerse para automantenerse etcétera ¿por qué se producen las inversiones? bueno pues ese es un problema apasionante para un científico las inversiones de campo magnético que no están todavía bien explicadas hay modelos que están todavía corriendo en ordenadores y llevan pues muchos años dando al ordenador a ordenadores gigantescos pero ya se han imitado se han simulado del orden ya de 400.000 o 500.000 años y se han producido inversiones hay que tener en cuenta que la última inversión de la tierra fue hace unos 800.000 años es decir que 400.000 años es muy poca cosa pero ya se ha podido simular con esos ordenadores lo que hubiera pasado y se ha observado en la presencia en la tierra o sea imitando lo que es la tierra el problema de la tierra es mucho más complejo porque las inversiones en la tierra no son periódicas en cambio en el sol sí ¿qué es lo que hace que en la tierra no sean periódicas y en el sol sí? ¿por qué el sol tiene tan buen comportamiento para esto? ¿y la tierra tan malo? pues es más fácil explicar el mal comportamiento que el bueno o sea el mal comportamiento se puede explicar a la complejidad que tenemos en cambio el bueno o sea diríamos la periodicidad esa y además ¿por qué de 11 años? es un problema que hoy por hoy que yo sepa ojalá esté equivocado y haya una respuesta pero yo creo que no hay una respuesta convincente ¿me apuntas? yo casi ya de las últimas vamos a ir acabando ¿tiene conocimiento de que ya no sólo el gobierno español sino empresas concretas como puede ser Red Eléctrica como puede ser Adif como puede ser Telefónica ¿están tomando medidas específicas para aminorar el efecto el año que viene? pues no no tengo información ni a favor ni en contra prefiero pensar que sí pero no o sea no quiero decir con esto que no es que no no tengo información no lo puedo confío que sí sobre todo me supongo que Red Eléctrica y las grandes compañías de teléfonos pues conocerán el problema y estarán pensando porque se ha habido tanto escándalo porque las Blackberries han fallado durante unas horas pero no quiero ni contar si nos quedamos sin no voy a decir ninguna firma para que no me acusen de propaganda pero sin alguna de esas grandes empresas que nos fallan bueno yo si no tiene usted ninguna otra pregunta sí a ver la otra pregunta vamos a ver si la tengo porque he dicho que sí un poco alegremente vamos a ver usted vive en Pozuelo a ver solo no viven los de Pozuelo eso ya se lo adelanto por lo que ha dicho bueno esto es Pozuelo perdón perdón no la anterior la anterior cuida esto es Pozuelo de Alarcón 7 del 11 espero que el alcalde de Pozuelo la alcaldesa para ser correcto si se entera de esto me disminuye el IBI de este mes estamos haciendo una propaganda eso es pueden observar que es realmente un espectáculo maravilloso no es una aurora boreal pero si se moviera pues podría pensar que lo era es un fenómeno asimilable a lo que es el Air Glow el Air Glow es un fenómeno muy similar a una aurora lo que pasa es que las auroras se producen porque en la atmósfera hay una serie de elementos nitrógeno oxígeno con moléculas y átomos que son bombardeados por partículas que entran y entonces las excitan y las llevan a esos átomos a un nivel de energía inestable y superior al perder esa inestabilidad emiten una energía en forma de radiación que en unos casos es invisible y depende del color del salto que haya habido y del elemento que haya habido eso es el caso de las auroras boreales las auroras en general boreales y australes el Air Glow es algo parecido lo que pasa es que en el Air Glow en vez de partículas lo que bombardea a las moléculas a los átomos de la atmósfera son radiaciones y eso está a la orden del día es decir el Air Glow se produce en todas las latitudes más durante el día que durante la noche porque hay más radiación pero claro durante el día la luz lo oculta y en momentos de este estilo pues se puede ver y decir anda mira ahí tenemos una luminosidad que es en parte un fenómeno de Air Glow ¿usted lo distingue algunas tardes? ¿es capaz de seguir ahí el blog o no? yo hombre yo creo que sí ¿sí? estamos bien iremos al campo en algunos casos ¿sabes cuándo se distingue mejor? cuando hay nubes aparte de esto hay nubes porque todo se forma otro fenómeno que son las nubes noctilucentes que los meteorólogos saben muy bien entonces ya se puede pero vamos esas cosas se pueden ver yo como ya saben mis alumnos siempre les digo que hay que estar con los ojos abiertos y atentos porque los físicos siempre estamos así bueno yo no sé si hay que decir de sus alumnos o sus alumnas porque aquí solo hay alumnos hay alumnos también hay alumnos bueno si no hay ninguna cosa más yo muchísimas gracias al profesor de Raiz sabe que está siempre en su casa y que nos tiene para lo que usted quiere inclusive para hablar de la crisis del hierro si quiere y a todos ustedes espero que les haya resultado interesante el tema y estarán muy pendientes ahora no solo por el tema de los blogs sino por las noticias que vayan saliendo meteorológicas espaciales en el año que viene muchas gracias y aquí tienen su casa aplausos